Yeah, yeah, Melongy, Cíclica, Frutita Crew, 2022 Vamos bailando low como lo hace el Melon Que tiene mucho flow cuando baila el dembo Y es Melon, es Melon, es Melon, es Melon, long, long Con sus vitaminas fortales del corazón Y es Melon, long, 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 long Long, 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 long Long, 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 long Con sus vitaminas fortales del corazón Ya llevo el Melon a poner orden Pa' que todos lo bailen, pa' que todos lo gocen Soy un gran alimento, buen complemento Compa de manzana, la guayaba y el pimiento Y es Melon, long, 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 long Long, 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 long Con su vitamina fortales del corazón Vamos a desayunar y un coctel de frutita Que tengas muchas nueces, amaranto y pepitas Te da mucha energía, llena de vitamina Las frutas en el cuerpo somos una medicina Y es melón, lón, 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 lón Lón, 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 lón Con sus vitaminas fuertales el corazón Si tú quieres bailar, te tienes que cuidar Si tú quieres gozar, te tienes que alimentar Si tú quieres crecer, tienes que comer bien Y nosotras las frutas te vamos a enriquecer Y el melón, lón, 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 lón Lón, 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 lón Con sus vitaminas fuertales el corazón Y el melón, lón, 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 lón Lón, 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 lón Melonji Cíclica, cíclica, cíclica Frutita Criu Pa' que lo goce